La desorganización le sigue pasando factura a las fiestas patronales de Usulután. Este día el turno le tocaba a los ganaderos y campesinos con su denominada feria agropecuaria, pero la realidad fue otra la que se vivió. Para nosotros pues es un gran evento a pesar de que no ha habido mucho apoyo de parte del gremio ganadero ni del gremio de agricultores, porque sinceramente pues no sé por qué no han asistido con su ganado. Pero para nosotros es un éxito y una gran cosa porque teníamos años de nos darnos cuenta que era una feria ganadera aquí en Usulután. Ahora pues primeramente Dios, vamos a salir adelante y vamos a seguir trabajando para ver si en los próximos años se nos mejoran los eventos. Ese desinterés es percibido por el presidente de la Asociación de Agricultores de Usulután, quien cree que es necesario mayor unidad para darle un nuevo brillo en materia agrícola a Usulután. Es lo que esperamos nosotros, verdad, como Asociación de Pequeños Agricultores Usulutecos, esperamos que los compañeros del campo pues y el gremio ganadero se incorporen a mejores trabajos para poder mejorar lo que es el departamento de Usulután, ya que el departamento de Usulután pues en otros años fue el granero de la república y quisiéramos que volviera nuevamente a hacer el granero de El Salvador. El organizador de la famosa feria agropecuaria cree que en la organización hubo más desaciertos que aciertos, pero al final pide a los usulutecos a que se aboquen a los aripeos que se van a desarrollar todas las tardes en el polígono de tiro de la 6ª Brigada. Gracias a Dios, esto realmente casi es un milagro haber hecho esta feria, porque casi todos lo hemos tenido en contra, pero estamos a punto de inaugurarla este día y empezamos el día domingo con un jaripeo, ayer el ingreso de ganado lechero y sementales, hoy la inauguración y dos días de jaripeo miércoles y jueves que son 23 y 24 a las 2 de la tarde. Quisiera invitar y gracias por la oportunidad al noble pueblo de Usulután que se den cita, mañana tenemos aripeo a las 2 pm y el jueves también, dos dólares la entrada en niños mayores de 12 años. Esta es la primera feria agropecuaria que se realiza en el municipio de Usulután. Para el próximo año, los organizadores esperan tener todo a su favor para que la historia sea diferente. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.